Con el alto auspicio del Araucano, lo nuestro es todo para ti. Lipi Gas, estamos más cerca. Supermercado Lerradura, precios bajos siempre. Presentamos, Hora de Noticias. Estamos a través de Canal 5 Televisión, iniciando las noticias, las informaciones que ha preparado nuestro departamento de prensa. Vamos a comenzar de inmediato entregando los titulares. Conductores no respetan señalética no estacionar en calle Chorrillos. Carabineros e inspectores municipales han cursado una serie de infracciones. Un partido de entrenamiento jugó Mayeco Unido con su archirrival Iberia de Los Ángeles, quienes ganaron a los Leones de Nago el Buta por la cuenta mínima. Y entre el 21 y el 23 de este mes de agosto, se cortaría el Puente Vergara número 1. Estas y otras informaciones comenzamos de inmediato a desarrollar para ustedes a través de Hora de Noticias, aquí en Canal 5 Televisión. Conductores no respetan señalética no estacionar en calle Chorrillos. Carabineros, como también inspectores municipales, han cursado una serie de infracciones. Álvaro Ura, director del Departamento de Tránsito, destacó que los conductores no están atentos a las condiciones del tránsito. Bueno, inicialmente no se realizó, digamos, para no perjudicar un poco a los locatarios del sector, digamos, por el tema de demanda, ¿no es cierto?, de venta. Pero a raíz de algunas peticiones y también en conversación con la empresa Parquímetros, que tiene la atuición de estacionamiento en calle Chorrillos, por lo cual agradecemos que ellos, digamos, pudimos llegar a un acuerdo para tampoco perjudicarlos a ellos. Se decidió, digamos, prohibir el estacionamiento en calle Chorrillos debido a otro proyecto y que son los trabajos que se están realizando por la construcción de la nueva gobernación. Está demarcada la solera amarilla, hay una señal vertical que dice no estacionar, entonces está claramente identificado que no se puede estacionar en esa cuadra. Sé que se han cursado algunas infracciones, pero más que nada ahí el conductor es responsable, ¿no es cierto?, donde se puede estacionar. Ahí ya está claramente identificado que no es posible, digamos, estacionarse en esa cuadra. No necesariamente necesita comunicarlo el tipo de, o la señal de no estacionar, o sea, el conductor tiene que estar atento a las condiciones del tránsito, de observar y conocer también, ¿no es cierto?, las señales de tránsito, por lo tanto, si está la señal que lo prohíbe, es porque no se puede, digo. Y en otro ámbito de la información, un partido de entrenamiento jugó Club Deportes Mayaco Unido con su archivo rival Iberia de Los Ángeles, quienes ganaron a los Leones de la Huelguta por la cuenta mínima. El director técnico de Mayaco Unido, Carlos Girardengo, señaló que se jugó con el equipo más poderoso y el que tiene más posibilidades de ascender. De este primer partido, de este entrenamiento, es muy bueno, porque como bien decía ahí anteriormente, jugamos contra el equipo más poderoso y que más intenciones de ascender tiene, por una cuestión de plantilla, por la calidad de jugadores, por la calidad del entrenador, por la preparación que tiene el entrenador, por el presupuesto que manejan y porque fueron los campeones de los dos torneos anteriores. Nosotros hoy jugamos contra ese equipo. Hicimos un muy buen entrenamiento en el día de hoy, con un primer tiempo interesante, llegando, manejando la pelota, jugando de ida y vuelta con ellos. Así que la síntesis es muy buena con respecto al futuro, porque tenemos que saber del lugar donde partimos a dónde queremos ir. Hoy jugamos contra el equipo que yo creo, repito, que tiene más posibilidades de ascender. Hay que darse cuenta de que los partidos van a ser así, con esta fricción, con este choque, duros, peleados, trabados en la mitad de la cancha. Entonces hay que empezar a entender cómo es la segunda división y a resolver esas situaciones. Este partido sirve para eso. Así que hay que tener en claro, yo me voy muy conforme en el día de hoy, muy conforme, repito, jugamos contra un equipo de otra división, jugamos contra el campeón de los últimos dos torneos. No hay que olvidarse de eso, que tiene jugadores de una categoría técnica tremenda y además un equipo que tiene el presupuesto más grande de toda esta división. Pero bueno, después, sí, se ve fricción porque los jugadores saben que es un clásico y se mete un poquito más y seguramente ellos, tal vez sorprendidos, porque Vallejo le quiere empatar y le quiere ganar el partido. Entonces en los partidos parejos puede haber un poco más de fricción. Esa fricción hace que a veces sea desmedida. Y si es desmedida hay que pararla, porque lo que menos importa hoy es resultado, lo que importa es rendimiento. Prefiero aquel jugador que se desborda y no el tibio que no hace nada. Dame el que se desborda, el que pelea, el que choca, el que discute, el que va al frente. El otro, déjalo por otro equipo. Y destacando más informaciones, entre el 21 y el 23 de este mes de agosto se tiene planeada la instalación de vigas del viaducto que se está construyendo producto del megaproyecto Ejebonilla. Para esto se deberá realizar cortes de tránsito a partir de las 9 de la mañana y finalizarán a eso de las 6 de la tarde aproximadamente. Más antecedentes en el siguiente informe. La constructora Claro Vicuña, a través de Rodrigo Mardones, ingeniero civil perteneciente a la empresa, ratificó el corte de tránsito en el puente Vergara entre los días 21 y 23 de agosto para iniciar la instalación de vigas en la estructura. Según se indicó, el horario se extenderá desde las 9 horas hasta pasadas las 18 horas 6 de la tarde. Nosotros ya hemos terminado la obra de infraestructura para poder montar el montaje de vigas. Nosotros tenemos programado entre el 21 y el 23 de agosto el montaje de vigas. Eso significa que hay que cortar los tránsitos, como se ha dicho anteriormente, para poder hacer esta faena que es bastante invasiva. Esas fechas para la comunidad son esas, pero siempre hay eventualidades. Pero en rigor a las 30 minutos estamos en esas fechas que corresponden. ¿Desde qué hora hasta qué hora? No, miércoles, jueves y viernes. ¿Desde qué hora? A ver, nosotros lo que hemos conversado con la municipalidad y acordado es que nosotros vamos a salir de la hora de los picos de los colegios o de la gente que va a su trabajo. Nosotros estaríamos trabajando desde las 9 de la mañana, cerrando las 9 de la mañana, hasta pasadas las 6 de la tarde. Diariamente vamos a tener, son cuatro vigas que deberíamos montar y cada momento cuando tomamos las vigas y empecemos a hacer los izajes y la maniobra de amarre de las mismas, no hay tránsito peatonal. No son tramos más de media hora y todo el resto de tiempo va a estar sin tránsito. Es decir, perdón, con tránsito peatonal. En este minuto del puente estaba en 100% de lo que es la infraestructura. Ahora en lo que empezamos a hacer, eso fue lo que nos generó mayores atrasos. Con la subida a los ríos, todo lo que es infraestructura, no lo podíamos abordar. Piensen que nosotros teníamos que trabajar más de cuatro metros hacia abajo del lecho del río con las aguas. Y la verdad es que en el último tiempo fueron mayores de las programas. Nosotros estamos en 100% de la infraestructura y llegando las vigas, que la otra semana vamos a empezar a trabajar todo lo que es la superestructura. Sobre el puente no va a haber maquinaria. Toda la maniobra de montaje va a ser desde este lugar que estamos acá nosotros y el lecho del río. Lo que se apara solamente en el puente son los camiones con las vigas. ¿Soporta el puente? Sí, eso lo soporta. Lo que son más fuertes son las grúas, que son de 120 toneladas y 100 toneladas, más las cargas de trabajo, lo cual no lo vamos a hacer de esa forma. En tanto, el alcalde de la comuna de Angol, Obdulio Valdebenito, quien visitó la obra en construcción, hizo un llamado a la tolerancia y paciencia mientras duren estos trabajos, que van en directo beneficio de todos los angolinos. Vamos a reiterar los días y horas en que se va a producir el corte del tráfico vehicular y en algunos momentos peatonal por el puente Vergara número 1. Serán los días miércoles, jueves y viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Ello para evitar que las dos horas peak que tenemos en la mañana de 7 a 9 y de 6 a 8 de la tarde no se vea tan alterado el sentido del tránsito. Ahora, yo quiero hacer de verdad un llamado a la comunidad, especialmente a los conductores de vehículos, que esta situación durante estos tres días va a provocar algunas alteraciones en cuanto al sentido del tránsito que van a tener que seguir los vehículos para llegar al centro. Yo creo que hay que tener perseverancia, paciencia, comprensión, porque esta gran obra que se está realizando trae consigo estos problemas. Sin embargo, si pensamos en lo que significa para el progreso de nuestra ciudad, no cabe duda que toda la ciudadanía tenemos que estar disponible para entregar un poco de ese sacrificio. Yo creo que las distancias que tenemos aquí en Angol no son tan grandes como para que podamos, no es cierto, tener problemas serios en ese sentido, de distancia, de kilómetros, etc. Por eso es que simplemente un poquito de comprensión y de ayuda entre todos nosotros, porque significa progreso para Angol y eso no podemos perderlo de vista. Podemos tener algunos problemas, pero con esa paciencia que yo reclamo, indudablemente que este otro año, a esta altura del tiempo, nos habremos olvidado de todos estos malratos porque tendremos realmente una pista con dos puentes aquí en este, en el que había uno, y eso va a significar mejorar sustancialmente lo que es el tráfico vehicular de un futuro muy cercano. Vamos a pedir a la empresa que está a cargo de los semáforos para que aumente el tiempo en los vehículos que van a ir de sur a norte y también estamos solicitando a carabineros que nos ayude a tener personal permanente de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el vértice de las calles Colima con los confines y Manuel Rodríguez con Colima. Por lo tanto, estamos tratando, como digo, de tomar todas las providencias del caso para mitigar en lo posible lo que va a significar esta alteración por los tres días. Vamos a hacer un breve alto en las noticias para luego estar de regreso con ustedes. Nos vamos al dentista. No quiero. ¿Dónde está mi campeón? No te va a doler nada. Hola. ¿A dónde van? Al dentista. ¿Y será para dentista? Sí. Vamos a ir a nuestro dentista. ¿Vamos? Tranquilo, si no le va a doler. Y a usted tampoco. En la Araucana llevamos años invirtiendo en nuestros 33 centros médicos y dentales para asegurarte la mejor atención en salud. Nuestra red médica y dental es para todos. Y los mejores beneficios para ti. La Araucana. Lo nuestro es todo para ti. Las ofertas más convenientes de cada día están en Supermercado La Herradura. Precios bajos en carnes, categoría D, todo en abarrotes, lácteos, los mejores vinos y licores, toda la fruta y verdura de primera calidad. Y la mejor atención a todos nuestros clientes hacen de Supermercado La Herradura El Gran Encuentro del Ahorro Angolino, Supermercado La Herradura y La Vaca 435 Angol. Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto a domicilio a nuestros habitantes de Angol para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos, siempre presente con un servicio rápido y eficiente y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipi Gas, Chacabuco 99, más cerca de usted. Y estamos de vuelta para continuar revisando más informaciones a través de Canal 5 Televisión. En el popular mes de los gatos, bueno, todos los adultos quieren pasar agosto. Y no es para menos si se celebra también el mes de la juventud. En Angol, la Oficina Municipal de la Juventud, la OMJ, a través de su encargado, Jaime Castro Colimil, dio a conocer una gama de actividades que se desarrollarán en la comuna, bueno, todo ello en el marco del lanzamiento que se efectuó en la Plaza de las Siete Fundaciones de nuestra ciudad. Esta es la actividad de lanzamiento, la actividad del mes de la juventud. Tenemos varias actividades. Entre ellas están una clínica de bike, una clínica de skate, un taller de cómic también, un seminario para voluntarios, para la gente que está interesada en poder motivarse a ayudar a los demás. Así que tenemos un seminario de voluntariado y por último terminamos con un show de cierre final del mes de la juventud. Así que lo más importante es comunicarle a la comunidad que están las postulaciones abiertas para estas clínicas y estos talleres e invitarlos a todos al show de cierre final. ¿Dónde podemos encontrar nosotros el calendario de actividades, los horarios para que puedan acercarse? omjangol.cl y inscribirse a través de juventud.com.cl, todas las redes sociales. ¿Facebook también tiene la OMJ? Omjangol, sí. Facebook o Omjangol. Así que lo más importante es que la comunidad sepa que toda la información está en la página de la municipalidad, en nuestro Facebook y en el correo electrónico juventud.com.cl. Luego de este lanzamiento, ¿cuál es la próxima actividad que se viene? Luego de este lanzamiento tenemos el seminario denominado Encuentro de Jóvenes por la Solidaridad y la Justicia Social. Así que todos invitados a aquel seminario. Destacando más noticias, más informaciones, el próximo martes 20 de agosto se llevará a efecto el concurso comunal de Cueca, donde los protagonistas serán los adultos mayores de la ciudad de Los Confines, quienes participen y obtener a la pareja representante de la comuna que irá al provincial, que se efectuará a fines del mes de agosto en nuestra ciudad. Nosotros estamos colaborando en la difusión del concurso comunal de Cueca del adulto mayor. Esta actividad se va a realizar en nuestra comuna el próximo martes 20 en el Teatro Municipal a las 15 horas. Así que hoy día estamos invitando en conjunto con la Unión Comunal que preside la señora Matilde Jerez y con nuestra encargada comunal del adulto mayor, la señora Carolina Edo, invitando a la comunidad, especialmente a los adultos mayores de nuestra comuna, aquellos tanto que se encuentran incorporados en clubes de adultos mayores como adultos mayores en general, invitarlos a participar, inscribirse y poder tener un representante de nuestra comuna tanto a nivel provincial como nacional. Esta es una actividad que se viene planificando con anticipación y que nos permite hoy día realizar este gran encuentro de parejas, quienes van a concursar y de los cuales vamos a tener una que nos va a representar en el evento provincial que se va a realizar en esta misma comuna el 30 de agosto. Así que invitar en general a todos los adultos mayores, mujeres, varones que representen este bello baile nacional y que podamos tener además la representación de nuestra comuna en el nivel, ojalá, provincial y por supuesto nacional. Pueden participar todos los adultos mayores de 60 hasta 100, porque la verdad es que sí, acá hay buenos cuequeros, pero que se atrevan a inscribirse, por favor que lo hagan en la Unión Comunal, se están inscribiendo. También acá, no es cierto, en la Dideco, está la buena disposición para que se acerquen. Nosotros necesitamos salir adelante, queremos este logro, que alguna pareja nos dé esa gran satisfacción de poder llegar hasta el nacional. La verdad es que sí, la señora Tamara también y ella con muy buena disposición ha hecho llamados a los adultos mayores, varones y damas, por favor no los quedemos en casa, celebremos lo que es nuestro, lo que es, no es cierto, la cueca chilena. La fecha va a ser el 20 del presente de mes, no es cierto, de agosto, y va a ser acá en el Teatro Municipal a las 3 de la tarde, así que todavía queda tiempo, por favor, anímense los varones. Lo que importa es que, no es cierto, ellos se acerquen a inscribir de 60 años hacia arriba, cual sea, vuelvo a repetir, vaya la redundancia de Dideco o allá en la Unión Comunal, en Baviera 0370, para sacar este logro que es para Angol, este triunfo. Y esa sería para toda, no es cierto, la comuna. Y en el hogar San Vicente de Pol realizó la colecta nacional. En Angol son 24 las abuelitas las que acoge este hogar, cuyo problema fundamental en invierno es la leña. Lidia Venegas, socia del hogar San Vicente de Pol, hizo un llamado a las personas que quieran integrarse a que se acerquen al hogar que está ubicado en calle Colima, esquina Pedro Aguirre Zalda. El hogar está, tenemos 24 abuelitas, están bien, gracias a Dios, y somos socias, somos muy pocas, hacemos un llamado, la que se quiera integrar, que se integre, porque en este momento es a través nacional la colecta. Así que ruego a ustedes que me conviden, aunque sea un pesito nomás, para ayudar a estas abuelitas. ¿Por qué les hacen las necesidades de realizar una colecta? Para, tenemos bastantes necesidades, sobre todo en leña, como siempre me escuchan decir, que me traigan leñita, aunque sea de palito, palito, para poder calentar a las abuelitas y no se resfríen. Hemos estado bien en sentido de salud, gracias al Señor. ¿Cuántos abuelitas son las que están en este hogar? 24, 24 abuelitas. Ahí están, y como gustan, cuando quieran vayan a verla, están súper bien, es un hogar de reposo prácticamente, no es un asilo. Con respecto a la colecta, ¿tienen alguna meta fijada? Lo que nos dé nomás a la ciudadanía, porque cómo más no podemos pedir. Así que por eso les digo que si pongan una manita en el corazón, los cooperen, todo lo que puedan. Y en conferencia de prensa convocada por el diputado de la República, Mario Venegas, se refirió a la polémica nacional acerca del censo y también una importante noticia acerca de la fijación del sueldo mínimo. En su oficina parlamentaria de Angol, ubicada en calle Prat, el diputado Mario Venegas Cárdenas se refirió a importantes temas de actualidad y contingencia nacional, como la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que aprueba el aumento del salario mínimo en 210.000 pesos. Se aprobó definitivamente en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que fija el salario mínimo en 210.000 pesos. Recordarán ustedes que había todavía en el segundo trámite en el Senado y había una proposición que incluso era sostenida por nosotros, por algunos camaradas nuestros, diputados, una indicación destinada a que fuera con efecto retroactivo. Es decir, que como normalmente comienza a pagarse a partir del 1 de julio y por el retraso en el envío del proyecto, este salió en el mes de agosto, eran algunos los que sostenían que debiera pagarse con efecto retroactivo, lo que era inconstitucional y así lo declaró, o sea, nosotros lo votamos, lo creíamos constitucional, que era pleno, pero en el Senado cambió. Nos mandaron así y para no retrasar más la fijación del salario que termina afectando a la gente más modesta y la que gana menos dinero, nosotros lo aprobamos en esos términos, dado que haber seguido con la controversia de la retroactividad, lo único que habría hecho sería retrasar. Yo tuve la precaución para mejor resolver de llamar y contactarme con la presidenta provincial de la CUT, ¿no es cierto?, Claudia Faría, y consultarle a ella la opinión de lo que eran los dirigentes del gremio y ella me dijo, toda la gente lo que espera es que se apruebe a la mayor verdad. Así que eso hice y voté favorablemente. También se refirió al cuestionado censo, que según señala el diputado Venegas, ha afectado a nuestro país en el impacto internacional frente a la seriedad de nuestra información y la imagen institucional del INE, entre otros. La verdad es que es un problema mayor y de consecuencias gravísimas para el país. El censo definitivamente en una mala decisión de las autoridades actuales y de su director, el señor Lave, quedó mal hecho. Y efectivamente, hoy día no está bien contado ni bien conocida la realidad de lo que ocurre en Chile en todos los aspectos que consulta el censo. No es solo el número último de la población, sino que todo lo que tiene que ver con la información adicional que permite definir y diseñar con exactitud políticas públicas. Si tú tienes mala información, terminas diseñando políticas públicas malas e ineficientes, de manera que es gravísimo. Por otro lado, ¿cuál es el error conceptual? Nosotros teníamos antiguamente un sistema en que se hacía el censo cada 10 años, se llama censo de hecho, que se hacía en un día, se hacía con voluntariado. Los profesores, los funcionarios públicos, los estudiantes más calificados y teníamos una fotografía. Y hasta ahora había resultado extraordinariamente bien y nosotros teníamos prestigio internacional por la seriedad de nuestros datos. El señor Lave tomó la decisión de cambiar a un tipo de metodología que es de derecho, que consistió en hacerlo, ya no en un día, sino que en casi tres meses, con personal remunerado y ya no voluntario, se dejó de censar a una enorme cantidad de familias y esto generó una distorsión enorme. Se gastaron 60 millones de dólares. 60 millones de dólares costó. Y entonces, el que se señaló como el mejor censo de la historia terminó siendo la peor, ¿no es cierto?, el peor de todos. Daña la institucionalidad del INE, la credibilidad. Daña la imagen internacional de Chile que teníamos en el concierto latinoamericano y en el mundo, un país serio, que tenía buena información y seria y confiable. Así es que la proposición de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados es que se haga de nuevo. Y lo más probable, incluso la candidata a presidente, Michelle Bachelet, ha planteado la idea de que se va a estudiar seriamente la posibilidad de realizarlo de nuevo, no sé si totalmente o parcialmente, porque la verdad es que tenemos problemas serios por los muchos defectos que el proceso tuvo. Así es que, ¿tiene impacto para nosotros? Primero, en el daño de la imagen institucional. Dos, que tenemos información poco confiable para diseñar políticas. Tres, porque no nos contamos bien, por ejemplo, en recursos para las regiones. Mire, para poner un ejemplo, el FNDR va en proporción a la población. El tema del Fondo Común Municipal está en proporción a la población. El tema de, por ejemplo, reciente ahora, los CORE. Los CORE están, ¿no es cierto?, en función de la población. En fin, hay muchas aristas del tema y ciertamente es lamentable el error cometido. Porque, técnicamente, el censo fue muy mal hecho y eso ya es un hecho indesmentible. Llegamos al término de estas noticias, de estas informaciones, aquí en Canal 5 Televisión, como siempre, agradeciendo el favor de vuestra sintonía. Es todo, gracias. Con el alto auspicio del Araucán, lo nuestro es todo para ti. Libigás, estamos más cerca. Supermercado en herradura. Precios bajos siempre. Hemos presentado, Hora de Noticias.